Nada más empezar, vemos a una delica de linda waifu yendo a su oficina, la cual al ser bastante pequeñita la hace más tierna, y es así que conocemos a Shiori Katase, quien tiene 3 años trabajando en una oficina, junto con Takuma Shinosaki, un compañero de trabajo que apenas tiene un año de haber llegado, y al ser tan eficiente, este chico recibe unas cálidas felicitaciones de su senpai, que aunque quiera negarse, la ternura de su superior se lo impide. Es así como comienza esta historia en la que sabremos si el trabajo será el momento en el que Takumi Shiori encuentren el amor. Al otro día Takumi encuentra a su senpai agachada maullando, y es que al parecer estaba llamando a un lindo gatito que al describirlo parecía que era ella misma de quien hablaba, pero viéndola ahora se dieron cuenta de que estaban a punto de llegar tarde al trabajo, trabajo en el que no solo Takumi demostraba ser eficiente, sino que su senpai también, porque le terminó entregando a su superior, Shihiro Akina, una propuesta de trabajo con bastante tiempo de anticipación, con tal de asegurar que el cliente quede satisfecho. Pero tanto trabajo en la compu le estaba cobrando factura a sus hombros, aunque Takumi pensaba que la razón de eso era más bien por otra cosa, y para nada tenía que ver con su trauma. Allí fue que Takumi ofreció a dar un masaje de recompensa a su senpai, pero en ese momento pensó que podría darse la oportunidad de dar un masaje erótico, que podría llevar a más. Aunque eso no se volvió realidad, porque luego Takumi no aguantaría con tanta sabrosura, así que solo comentó que conoció un lugar donde daban masajes, ya que él necesitaría uno también. Y la senpai como ella sí que no se contuvo, se ofreció a dar un masaje, pero al final dijo que sus manitas no podrían con eso tan duro y tan grande que tenía el prota. Y obviamente nos estamos refiriendo a la espalda de Takumi, quien se sonrojó tanto que quiso dejar hasta ahí la sesión de masajes que le dio su senpai. Luego Takumi estaba practicando su presentación de proyecto, que al parecer todos en esa empresa tienen que hacer en algún momento, y es que resulta que su senpai lo interrumpió sorpresivamente, llegándole por la espalda. Y le recordó aquella vez que a ella le tocó su presentación, y por error colocó su cartel al revés, y dejando de lado la vergüenza que pasó, pues pudo aprender algo de eso, y aseguraba que al prota no le sucedería. Es así como Takumi dice que supuestamente si se come un papelito con el kanji de persona, eso aparentemente le dará buena suerte. Así que Shiori sin perder tiempo se hace el kanji de persona en su mano, y se lo ofrece al prota para que se lo coma. ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo! Y en eso Takumi se avergüenza, pero ya que se lo están ofreciendo, pues se acerca a comérselo. Pero con su aliento hace sonrojar a su senpai, que de alguna forma pareció disfrutarlo, porque Takumi prometió que al día siguiente él iría por otro. Luego Takumi está pasando lista para las personas que irán a la reunión del fin en el trabajo, y así nos damos cuenta de que hay más de una sola waifu en dicha empresa. Y es así que conocemos a Aiko Yamagishi, que al igual que el prota lleva un año en el trabajo, tal como lo lleva también Shinatsu Nayakawa, quien Takumi la molesta al decir la antisocial por no ir a la reunión. Aunque esa manera tan informal en que el prota la trataba, hizo creer a Aiko que ellos dos eran novios, algo que este par desmintió. Y dijeron que si ambos tenían tanta confianza, era porque eran amigos de la infancia. Aunque al parecer esta misma preocupación la tuvo su senpai, preguntándole que si era muy cercano de Nayakawa. Y es que muy tímidamente... La senpai no quiso decir al momento lo que pensaba, haciendo creer a Takumi que ella estaba celosa de esa confianza. Pero al final esa idea se desmoronó, porque la senpai con quien de verdad quería tener confianza, era con Nayakawa. Así que Takumi le explica cómo fue que ella y él habían coincidido desde el preescolar, y de ahí era que venía toda esa confianza. Así que como la senpai la admiraba, fue luego que por el prota reunió a estas chicas donde Nayakawa decía que desde siempre los gatos se le han pegado a ella. Así como lo haría Shiori que parecía a veces ser una tierna gatita. Luego el prota ve a su senpai aclarando algo con una de sus subordinadas, y cuando habla con ella resulta que estaba aclarando unos datos que esa empleada había colocado incompleto. Fue así como a Takumi le picó la curiosidad de saber si su senpai alguna vez había regañado molesta a alguien, porque nunca la había visto así. Y ella respondió que si la persona ya se sentía mal por eso, estaba de sobra la molestia. Así que no había necesidad del regaño. Para luego, la senpai regañara a Takumi al decirle que últimamente sus informes estaban incompletos, y es que resulta que ella le dijo que al prota le faltaba agregar en que era en lo que se estaba esforzando, que necesitaba conocer más a sus subordinados. Y suspirando, Takumi se tranquilizó porque en realidad no era para tanto. Y la senpai diciendo que así como podía regañar, también podía felicitar. Así que subiendo primero las escaleras, sobó la cabeza de Takumi para felicitarlo por su buen trabajo. Un trabajo que la otra vez le tomó horas extras. Y todo porque quería adelantar algo. Eso le dio la oportunidad de que la senpai le brindara una bebida, a modo de abuso de autoridad. Imagínate que si eso era abusar, pues que lo siga haciendo. Al menos creo que es lo que cualquiera diría. Y a modo de abuso, la waifu también se ofreció ayudarlo con su trabajo. Y así terminaron rápido. Por lo que ambos salieron juntos, para después irse a cenar. Donde se pelearon por quién iba a pagar. Entonces, la senpai, al estornudar por el frío de la temporada, hizo que esta vez Takumi abusara de su autoridad al darle su abrigo para que no aguantara todo el frío. Pero ella al sentir constantemente que Takumi la estaba abrazando por todo el cuerpo. Sonrojada entregó el abrigo para que luego Takumi, al entrar al restaurante y al colocarse su abrigo, sintió el aroma de su waifu en su traje. Para quitárselo de inmediato sonrojado al comenzar a pensar en ella. Así que una vez ellos pidieron comida y todo, Takumi le agradeció a su senpai por haberlo ayudado aquella vez de la presentación. Porque de verdad que sí le funcionó el comer entre comillas personas. Para que después en otro nuevo día, el prota viera a su senpai maullando a un arbusto. Donde esta vez Takumi maulló, para hacer creer a su jefa que le habían respondido. Pero cuando su senpai se dio cuenta, tiernamente se molestó. Y como castigo le hizo decir miau a todas sus respuestas. Aparte de apodar al prota como Shinosaki miau. Y a lo lejos estaba Chihiro junto a Nayakawa, viéndolo bien que se llevaba en este par. Ahora, en esta ocasión estaba Shiori en el departamento de administración hablando con la encargada de ahí. Y cuando se retiró, la administradora le entregó a Shiori una caja de galletitas para que las compartiera con su compañero de desarrollo. Alegrando a esta waifu que en el camino a su oficina se encontró con Takuma. Quien al parecer se estaba tomando un descanso sin avisar. Que no fue para tanto problema. Porque cuando a su senpai lo sorprendió por la espalda mientras se tomaba algo. Ella no lo regañó a pesar de que el prota se disculpó inmediatamente por hacer eso. Y en cambio la senpai muy seriamente le preguntó. ¿Qué prefieres? ¿Los osos o los conejos? Una pregunta que al principio no supo cómo responder. Pero para quedar como un macho pecho peludo, obvio que respondió que los osos. Fue así como su senpai le entregó una galletita de oso de las que le habían dado. Y haciendo una seña de complicidad para que guardara el secreto. Nuestro prota se sonrojó al tener ese tipo de intimidad con su jefa tan linda. Otro día en cambio, la senpai llegó temprano a la oficina dispuesta a trabajar de una. Pero cuando fue a tomar un bolígrafo, este se le cayó debajo del escritorio de Takuma. Y pues como ella es muy pequeñita, se agachó a buscarlo. Entrando enterita debajo de ese escritorio. En donde por casualidades del guión, Takuma llegó. Y encontró la cartera de su senpai pero no a ella. Pensando que seguramente iría al baño o a otro lugar. Pero cuando se sentó en su puesto, no se imaginó encontrarse a su linda senpai casi saliendo de sus piernas. Y es que ella explicando lo del bolígrafo, aún así no evitó la situación incómoda donde Takuma y ella se sonrojaron. Empeorando la situación aún más, cuando la waifu intentando salir se golpeó en la cabeza para acomodar toda su trama en la entrepierna de Takuma. Para que ambos simplemente no aguantaran tanta ricura. Y ambos de los nervios lo único que supieron hacer fue disculparse. Y si no podía ponerse peor, en ese preciso momento va entrando su jefe. Y los encuentra en esa posición para solo sonreír picaramente viéndolo bien que se llevan sus empleados. Además que en ese mismo momento también va llegando Hayakawa, quien regaña a nuestro prota por andar de pervertido tan temprano. En fin, que en el transcurso del día Takuma se le olvida esa escena. Y hablando de su trabajo, le pregunta a su senpai que si revisó el informe que le envió. Y la waifu al instante fue y lo revisó, para dejarlo un momento en suspenso. Y así, cuando Takuma creyó que lo iban a regañar, la senpai se levanta a felicitarlo por el buen trabajo que hizo. Dándole cariñito a su kohai por el empeño que ponía. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Esta escena precisamente la estaba viendo su jefe, quien se alegraba de lo bien que se llevaban ellos. Y al verlos tan cercanos, el jefe vio esta muestra de cariño más como algo de... pareja, que de compañero de trabajo. Fue así como este señor ideó un plan para darles ese empujoncito que les hacía falta. Por lo que con la excusa de que quería que probaran una comida por él, este jefe le reservó un restaurante lujoso para crear ese momento amoroso. ¿Este es tu ídolo? ¿El mío sí? Llegó la noche y este par se fue a cenar al sitio de la reservación. Y ahí escondido estaba su jefe esperándolos desde hace rato para ver cómo se daba todo entre ellos de principio a fin. Llegándose a imaginar una escena en la que Shiori y Takuma se embriagaban tanto que no aguantarían confesarse su amor y casi casi se irían a hacerse el delicioso. Pero entre tanta dulzura, entre comillas, que no soportó el jefe, se descuidó y no se dio cuenta que junto a él estaba Ayakawa mirando lo rarito que era. Y el jefe sin excusa le explicó todo a la rubia, donde ella al ver a su viejo amigo hizo que su jefe se imaginara una escena donde hubiera un triángulo amoroso en el que ahora él no sabía quién apoyar. Sin embargo, Ayakawa al notar las ideas raras de su jefe aclaró que ya no sentía nada por su amigo, solo eran viejos conocidos. Un poco decepcionado de lo aburrido que se puso en la historia, el jefe arrastró a Ayakawa en su plan, hasta que una vez adentro del restaurante, éste comienza a disfrutar del espectáculo entre Takuma y su senpai. El jefe al principio se decepciona un poquito porque el prota a pesar de estar al lado de su waifu que como gato se la acurrucaba, él solo se daba cuenta de la linda vista que tenía de toda la ciudad. Aparte de que la senpai estaba encantada de lo que ofrecían en el menú, y ninguno de ellos era consciente de la cercanía que tenían en ese momento. No fue hasta que Takuma señalando que desde ahí podían observar el edificio de la empresa, la waifu al no verlo desde su puesto se levantó, y colocándose a espaldas del prota se inclinó al lado de él. Al punto que destacó tanto su trama que era inevitable que el Takuma se pusiera nervioso, llegando a la escena que tanto deseaba ver el jefe, pero ahora solo faltaba que Shiori también se pusiera nerviosa. Y el momento tardó pero al fin de cuentas llegó, porque Shiori viendo lo tarde que era sugiere ir saliendo porque tenían que levantarse temprano, por lo que el prota escuchando eso dijo que se sentía triste al no poder estar más tiempo con ella, agregando que al menos quisiera estar un poco más tiempo junto a su senpai. Y la waifu al escucharlo se sonrojó toda porque obvio que se imaginó otra cosa más íntima. Pero Takuma sin darse cuenta del doble sentido con el que se podía interpretar lo que dijo, siguió llevando el camino para acompañar a su senpai hasta su estación. Sin darse cuenta de lo mucho que disfrutaba su jefe al espiarlos, que llegó al punto que literalmente se estaba derritiendo como el azúcar. Luego el otro día Hayaka se encuentra con el prota de camino al trabajo, y se le hace raro que estuviera con un paraguas, ya que el pronóstico había dicho que no llovería. Y la razón real por lo que Takuma estaba con eso, era porque según el horóscopo, el paraguas sería su objeto de buena suerte. El cual no era encontrarse con Hayakawa, sino con alguien más. Y es que una vez terminó su jornada, de pronto se topó con una lluvia. Y por suerte su paraguas lo salvó, pero en la entrada se encontró a su senpai mirando la lluvia. Y parecía que andaba sin paraguas, siendo este el verdadero golpe de suerte de nuestro prota. Quien celebró sus adentros porque podría compartir el camino con su linda senpai. Quien al ofrecerse para llevarla, Shiori aceptó encantada. Aunque en el trayecto, el problema de Takuma consistió en de qué podía hablar. Y es que por dentro el prota andaba tan nervioso que sacaba temas muy estúpidos. ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Como por ejemplo, ¿por qué eres mi senpai y qué animales te gustan? Pero luego la senpai le dijo que él siempre hace eso en las juntas de reunión. Que de los nervios saca algo para la conversación con tal de romper el hielo. Y el prota dice que lo hacía porque la cara de su jefe le daba miedo. Aunque Shiori de inmediato le señaló que el jefe de sección, a pesar de su cara de amargado, aprecia mucho eso de él. Porque eso hace que los demás intervengan con confianza en las reuniones. Fue así como luego la conversación fluyó entre ellos. Hasta que de repente, Shiori dijo que se quedaría ahí en la librería a comprar algo. Donde el prota de caballero le iba a dejar su paraguas. Pero la waifu lo frenó al mostrarle que ella también tenía su propio paraguas. Y habiendo disfrutado del camino con él, Takuma no supo dónde enterrar la cara de la vergüenza. Y simplemente se quedó ahí un rato estupefacto bajo la lluvia. Eso hizo que Takuma se nos enfermara. Y dejó de ir algunos días al trabajo por la fuerte gripe que le dio. Donde el jefe aprovechó en sugerirle a Shiori que si se preocupaba por su único subordinado, bien podría visitarlo. Fue así como a los días, el prota apenas superando su resfriado recibió de sorpresa la visita de su senpai. Quien le lleva unos bocadillos para su malestar. Pero el prota apenas asimilando esa sorpresa, su estómago también la ayudó. Porque al sonarle su barriga del hambre frente a su waifu, ella se ofreció a cocinarle. Para que si Takuma sin negarse, pasara esa tarde super contento porque su senpai lo estaba cuidando bastante bien. Porque no solo le cocinó, sino que también le arregló su cuarto y hasta su ropa le lavó. Literalmente la esposa perfecta a sus ojos. Aunque Shiori se sentía como una hermana mayor. Pero eso al prota no le importó al tener tan cerca a su senpai. Y ya casi finalizando la tarde, Shiori comenta que se tiene que ir. Y fue ahí donde el prota pregunta que qué era eso lo que tenía que hacer por ahí cerca de su casa. Y la waifu le dice que iría al cine con una amiga. Pero Takuma señala que el cine está para el otro lado de donde vive. Así que la waifu huye de volada para que su excusa no se le cayera. Mientras que su camino recordaba todo el esfuerzo que había puesto por su subordinado. Donde el jefe a escondidas en la tienda la había incitado a comprar más que unos simples bocadillos. Luego días después el prota habla con Ayakawa para que lo ayude a comprar un regalito al senpai como agradecimiento por haberlo cuidado. Y la rubia rechazando la idea de los dulces que era el único regalo que sabía dar Takuma. Ella le sugiere que le compre un delantal. Ya que si a la senpai le gusta cocinar pues qué mejor regalo que ese para hacerse recordar. Aunque también se podría malinterpretar. En fin, fue así como Takuma sí terminó comprando el delantal. Pero ahora el problema era cómo se lo iba a entregar. Ya que se puso todo nervioso que cuando vio a su senpai escondió la bolsa de regalo. Sin embargo Shiori viendo el regalo ya se hacía difícil negarlo. Así que el prota se levantó y le dio su regalo. Que ciertamente alegró la mañana de la waifu. Y viendo que era un delantal le contentó bastante el detalle. ¡Qué romántico! Por lo que el prota diciendo que es para que lo usara en su casa. La senpai entendió que podría volver a visitarlo de nuevo. Emocionándose un poco más. Pero luego Takuma de Wei aclaró que lo usara más bien en la casa de ella. Aunque igual si quería visitarlo de nuevo pues estaba invitada. Peter Parker. Y el jefe aprovechando el bug se ofreció a darles la tarde libre para que fueran de una. Pero ambos rojos como un tomate le dijeron al jefe que no se metiera. Pero a esta historia se nos suman a tal Yusuke Yamagishi. Un chico del departamento de relaciones públicas que comienza a tratar muy casual al prota al llamarlo por su nombre. Al igual que lo hacía con el jefe de su sección. Y cuando Takuma le pregunta que quién era ese tal Akino por quien preguntaba. Resulta que ese era el nombre de su jefe. Y cuando este se presentó ambos molestaron al prota por no conocer el nombre de su propio jefe. Pero cuando hablaban de su senpai ahí sí que acertaba a todas. Ya después Yusuke hablando con el prota expresó lo que todos sentimos cuando comenzamos la semana en el trabajo o en la escuela. Diciendo. A pesar de que esté abrazado en el martes mi corazón aún sigue esperando el fin de semana. Pero Hayakawa de agua fiesta se interrumpió a Yusuke. Sin embargo en ese momento apareció la senpai muy linda como siempre a preguntarle a Takuma que si tenía planes para almorzar. Pero este diciendo que iría a comer con el jefe dejaron esa comida para otro día. Y el prota al ver lo linda que es su chica fue en dirección opuesta a Yusuke al decir que quería que la semana fuera más larga. Y obvio para seguir viendo a su chica. Así que bueno. Una vez reunido con el jefe ahí el señor Akino comenzó a recordar el pasado. Y poniéndose en plan nostálgico recordó lo mucho que se emocionó Shiori cuando lo contrató. Desde que supo que pasó la entrevista la waifu estaba recontenta porque por fin tendría un kohai. Y mientras el jefe decía esto apareció Shiori en el lugar para advertirle al jefe que no dijera cosas raras a Takuma. Y fue así como ella se unió a la mesa para que el jefe aprovechara en recordar aquella vez que llegó el prota a la oficina. Donde haciendo su presentación toda formal y prometiendo lo duro que trabajará. Allí Shiori no contuvo la felicidad que le daba tener un subordinado. Al punto que se veía demasiado tierna. Y por eso el señor Akino la comenzó a molestar. Fue entonces que el prota ya ubicándose en su computadora y leyendo el instructivo de trabajo. Comenzó a sentir una presión al estar siendo fijamente mirado por su senpai. Pero esta vez sin su dulce mirada. Sino todo lo contrario. Una mirada que tiraba a matar. Esto asustó de más al Takuma. Quien se imaginó que lo del principio fue solo una fachada para recriminar su bajo desempeño. O cosas por el estilo. Y por andar suponiendo lo peor no se atrevió a hacer una pregunta ante el dilema que tenía. Y era saber cuál era el código de su red. Y mientras estuvo ahí indeciso en si preguntar o no a su senpai. Ella por su cuenta se levantó e ingresó la clave. Avergonzándose un poco por haber interrumpido a su subordinado sin su permiso. Pero Takuma eso no le importó. Y al decir gracias senpai. Hizo que el medidor de ternura de Shiori aumentara tanto que ocultara la cara de lo emocionada que estaba. En donde después ambos confesaron que era su primera vez. Agradecido con el de arriba. Sí, así tal cual lo dijeron. Ya que mientras para Shiori era la primera vez teniendo un subordinado. Para el prota era la primera vez teniendo una senpai. Fue así que el jefe apareció y dijo lo que pensamos todos. Que es esta tensión erótica que hay. Y ahí ambos de nuevo regresaron a su trabajo con una cara de vergüenza. Para después entender la mirada seria que puso la waifu cuando vigiló a nuestro prota esa vez que comenzó. Y es que según nos cuenta. Ella estaba tan emocionada con su kohai. Que quería evitar que el jefe la molestara. Y por eso mantuvo su mirada seria para evitar expresar la alegría real que sentía al trabajar con Takuma. Y quería ayudarlo en todo lo que pudiera. Wow, que linda mujer. Como quisiera ser el dueño de su corazón. Pero bueno, todo eso quedaba en el pasado. Y ahora Kino para compensar su tiempo se ofreció a invitar los postres en los que si el prota no se apuraba en pedir el suyo. Su senpai se lo comería en su lugar. En otra oportunidad Takuma estaba regresando con su senpai de algunas reuniones que había tenido en otras empresas. Donde Shiori ayudó bastante en las presentaciones. Demostrándole al prota lo superior que su senpai. Y allí él agradeció por ese apoyo. Y mientras caminaban se detuvieron en una máquina que tenía peluchitos de esos lindos. Y mientras la senpai y el prota se quedaban embobados con esos gatitos disfrazados de perro. Y los perros disfrazados de oso. Esta pareja concentrados en esos respectivos animales. Pensaron en voz alta que esos peluches se parecían a ellos. Fue así que Shiori le preguntó al prota que si es así como la ve a ella. Y es que si pensamos en el gato. Pues sí, la senpai se parece bastante. Y Shiori le decía que mirando a ese perro con su estilo y mirada. El 99% era parecido a él. La waifu después le preguntó a Takuma que si a él le gustan las cosas tiernas. Y él le dice que en su casa su hermanita comenzó a coleccionar artículos de Aniamaru. Un personaje que creó la empresa en donde están trabajando. Y al ver que su hermanita coleccionaba más y más. De algún modo él se vio influenciado. Por lo que le comenzaron a gustar las cosas lindas. Y de ahí comenzó a gustarle también ese tal Aniamaru. Además que quiso entrar especialmente a la empresa donde estaba para crear cosas lindas. Y la senpai al escuchar eso y dándole especial atención al cariño que sentía el prota por su hermanita. Dijo lo lindo que era también el prota. Haciéndolo sonrojar de más. En especial cuando le escuchó que a ella le gustaban las cosas lindas. Entonces como la conversación había llegado a este punto. El prota se animó para conseguir tan siquiera el peluche de gato que se parecía a su senpai. Y así dárselo como un regalo. Por lo que en su primer intento consiguió sostenerlo. Pero cuando tocó el momento de conseguirlo se les fue del gancho. Haciendo que Shiori tuviera un subidón y bajón de emoción. Algo que se repitió también en el segundo intento del prota. Quien al ver las reacciones de su senpai no se arrepentía de cada alguien perdido. Y tampoco es que importara porque la senpai ahora se había obsesionado en conseguir uno. Diciendo que gastaría lo que sea por conseguirlo. Fue así que en este tercer intento esta vez el prota consiguió sacar un gatito que llevaba sostenido a uno de los perros. Y con toda la atención que vivió lo consiguió. Esto fue la mayor alegría de Shiori al conseguir ese premio gordo. En el que pensó que seguramente ese perro no se quería separar de su gata. Y Takuma al recordar ese momento en la que su senpai decía que el perrito se parecía a él. Prácticamente era como decir que él no se quería separar de su senpai. Esto de nuevo sonrojó al prota por fantasear con eso. Para que luego Shiori le preguntara el nombre que tendrían los peluches. Ella dijo primero que el perro se llamaría Takuma. Por su parecido. Y el prota al escuchar eso lo pensó un poco y dijo que pues sí. Si se llamará como yo entonces este gato se debería llamar Shiori. Esto de algún modo contentó tanto a la waifu que no supo donde meter la cara. Pero lo cierto es que afirmó que de ahora en adelante no dejaría que esa pareja se separara. En otro momento el prota estaba comiendo con Hayakawa. Donde de repente les aparece Yamagishi. Quien muy seria los llama aparte. Y les pregunta que qué tal le parece la idea de un juego de Niamaru. Y ellos sabiendo más sobre lo que va a tratar el juego. Yamagishi sale con que es un juego romántico para chicas. Que tenga como protagonista a un Niamaru en forma de hombre. Esto dejó un poco boquiabierto al prota y a Hayakawa. Quienes pensaron que quizás estaría bien. Pero tendrían que tener en cuenta lo que pensarían los viejos fans de Niamaru. Y justamente que ahí pasaba un antiguo afán de ese Michi. Que al mostrarle la idea de su juego. Su cerebro colapsó al no procesar la idea. Y sin importarle la reacción de Shiori. Yamagishi siguió con su propuesta. Donde ahora le preguntaría a sus compañeros sobre sus experiencias amorosas anteriores. Donde tanto Shiori. Takuma. Y Hayakawa. Ninguno tenía nada que contar por su nula experiencia amorosa. Soy ese. Pero de repente Takuma le dice a Hayakawa que contara esa vez que se le apareció ese príncipe azul. Y es que resulta que aquella vez en la que Hayakawa le tocó ir a la entrevista de su empresa. Ahí un tacón se le rompió. Quedando estancada en ese aprieto. En la que de repente apareció un chico albino que muy amablemente la ayudó. Y habiendo buscado pegamento para su tacón. Este chico la salvó. Deseándole buena suerte en la entrevista a la waifu. Mientras que ella se quedó pensando si se encontraría de nuevo con ese chico. Si llegaba a conseguir el trabajo. Pero bueno. Hayakawa tuvo que despejar esas ideas. Porque estuvo a punto de entrar en la entrevista. Y cuando entró sorpresa. Ahí estaba ese chico albino. Pero después. Cuando conoció la realidad de cómo era el jefe Akino. Hayakawa solo dijo que los fuegos artificiales era mejor verlos desde lejos. Ay que mamón. Con esta desilusión. Pasamos de nuevo con Shiori. Que en su cuarto pensaba en eso de experiencias románticas. Y cuando recordó el momento de los peluches con Takuma. Allí se sonrojó. Y se decía cómo pudo hablar así con el prota. Pero bueno. Y convenciéndose de que Takuma peluche era solo un peluche. Y no tenía nada que ver con el Takuma real. Ella se acordó que en su cajón tenía guardado algo. Y allí fue donde le colocó una corbatita al peluche de Takuma. Pareciéndose un poquito más a su subordinado. Y por andar acomodando un poco sus peluches. Que al pensar que así podría estar ella y Takuma juntitos. Al final terminó haciendo que la gata se le lanzara encima. Y al hacer eso se sonrojó. Al imaginarse la escena en la que ella se le lanzaba encima a nuestro prota. Ay que rico. Quien al ser acorralado no tenía otra opción. Sino que recibir el beso de su senpai. Fue así que reaccionando. Shiori acomodó de nuevo a sus peluches. Y por si acaso volteó al peluche de Takuma para ir a cambiarse y bañarse. Y al final terminó pensando que apreciaba mucho a su querido Okohai. Ahora en esta ocasión la protagonista es Ayakawa. Y allí estaba ella cruzando los dedos para no encontrarse con ningún conocido. Porque estaba arrastrando consigo una maleta llena de vestidos. Y todo porque estaba llevando puesto un cosplay. Ya que la afición de esta chica es eso. Y pues a los hápolas da vergüenza que los consideren otakus. Fue entonces como el destino le jugó una mala pasada. Porque esta waifu mientras caminaba escuchó que alguien la llamó. Para que ella casi le diera un infarto al notar que quien la llamaba era su propio jefe. Y en un intento de fingir demencia negó ser Ayakawa. Pero el jefe la reconoció y dijo que se delató porque le dijo jefe. Así que no tenía otra excusa. Por lo que esta chica en sus pensamientos no podía creer la pésima suerte que tenía al encontrarse nada más y nada menos que al jefe de su sección. Y ella estaba esperando para escucharlo a que le terminara de decir lo patética que se veía con su cosplay. Pero al final la respuesta que recibió fue todo lo contrario. Porque el jefe le dijo que se veía genial. Algo inesperado para Ayakawa. Y es que el jefe le comentó que a él le parecía genial las personas que tenían un hobby. Algo de lo cual él carecía. Y la waifu sin creer lo que escuchaba se quedó sin palabras cuando el jefe siguió bombardeándola al decirle lo linda que se veía. Este muchacho me llena de orgullo. Y eso se lo dijo cuando le preguntó dónde había comprado su vestido. Y ante la reacción de esta chica quien se puso demasiado sonrojada. Allí el jefe le dijo de nuevo lo linda que se veía con esa expresión. Ya con esto Ayakawa no pudo más. Al punto que en la noche mientras estaba terminando un informe para el trabajo. No pudo pensar en nada más que el hecho de que su secreto lo sabía su jefe. Y a pesar de que a él le parecía genial no todo el mundo era de la misma opinión. Así que le pidió que guardara su secreto. Y al saber que tenía ese tipo de relación cómplice con su jefe. Esta waifu simplemente no pudo dormir esa noche con el solo hecho de pensar que no podía borrarle la memoria a su jefe. Al otro día la falta de sueño se le notó a la waifu. Y Takuma se lo hizo saber. Preguntándole si le sucedía algo. Ella lo negó con insistencia solo diciendo que no había podido dormir bien con algunas cosas que le pasaron. Y Shiori entrando en su modo gatuno le sugirió que antes de acostarse podía contar gatitos para poder conseguir dormir. Algo que el prota dudó pero bueno. La cuestión aquí fue que luego Hayakawa no se esperó que su jefe la saludara y le invitara a cenar esa noche. Donde esta chica recordando todas las veces que le había dicho lo linda que era. Ella se sintió que se le confesaría. Y por su reacción Shiori no se contuvo en decirle que no disimulaba para nada los pensamientos eróticos que tenía al mirar a la rubia. Pero el jefe no pensaba eso. Ya que lo cierto es que esta waifu se andaba muy nerviosa con lo de la cita. Es así como llegó la tan esperada noche. Y con tan solo verse en la entrada la temperatura subió cuando Hayakawa se tropezó y el jefe la atrapó como si de un príncipe se tratara. Donde el jefe aprovechó en recordar aquella ocasión en la que conoció a Hayakawa cuando se le rompió su tacón. Y la waifu al saber que su jefe no había olvidado ese momento se sonrojó. Una vez allí sentados en la mesa la conversación fluyó como si nada. Y todo giró en torno al trabajo. Pero Hayakawa le preguntó que era de lo que quería hablar. Allí el jefe se sonrojó y le dijo que él siente algo particular con ella. Y es que cada que la ve se le acelera el corazón. Y pues sí, al parecer ese era el momento de la confesión. Y el jefe le termina diciendo que sí. Que se le acelera el corazón por el cosplay que gracias a ella conoció. Y allí Hayakawa se desilusiona por un momento. Pero como si de una montaña rusa se tratara el jefe le menciona que él quiere fotografiar cosplays. Pero a quien quiere especialmente es a ella. Porque fue con ella que descubrió esa afición. Y Hayakawa un poco ruborizada acepta. Solo si el jefe promete ver el anime del que ella hará cosplay. Así que nada, aceptando así quedó la relación de estos dos que pasaron a compartir un hobby. Entonces al otro día Hayakawa llamará aparte al prota para almorzar. Y en ese momento el jefe los vio a los dos. Para comentarle a Shiori lo bien que se llevan el prota y la rubia. Y allí Shiori aprovecha de molestar a su jefe así como él lo hacía con ella. Pero al final se le volteó la tortilla. Porque Shiori comentando que hay maneras más interesantes de ver esa relación. Donde ella piensa en lo bien que se vería su jefe con ella. Al final el jefe se imagina que Shiori se refiere que la relación podría estar inclinada entre ella y Hayakawa. Así que la mente de este jefe ya había ido demasiado lejos. Por lo que Shiori se rinde y prefiere llevárselo de una a almorzar para que dejara de pensar tantas chingaderas. Y allí en el lugar de la comida Hayakawa estaba hablando con el prota sobre todo lo que le había sucedido con el jefe. Como ya sabemos que ellos se conocen desde la infancia no hay tantos secretos entre ellos. Lo que si se cuestionó Hayakawa es que si su jefe no vería con mala cara que ella hiciera mangas, lo voy. Y en ese preciso momento que lo dicen aparece el jefe junto a Shiori. Y Hayakawa al verse casi descubierta se hace la wei. Aprovechando que se desvió la atención en el momento que Shiori se la pegó a ella en su modo gatuno. Donde el jefe habiéndose quedado con la imagen de ellas como pareja le dio sus condolencias al prota. Pero no era de preocuparse porque su shipeo ya estaba asegurado. Y en cambio quien debía preocuparse era la Hayakawa. Ya que no le supo responder a su jefe cuando este le preguntó acerca de que era eso del love boy del que hablaba. Dejando a una chica silenciada de la vergüenza. Luego de ese incidente pasó un tiempo hasta que llegó Halloween. Y allí estaba la senpai toda emocionada porque podría comer bastantes dulces. Y ella empezó colocándose unas orejitas de gato como disfraz. Y le pidió al prota que le preguntara que si quería dulce o truco. Obvio que el prota pidió dulce mientras que el jefe los veía lo bien que se llevaban. Para que luego Hayakawa notando que su jefe llevaba unas orejas de gato. Él procedió a colocarle sus respectivas orejitas a su crush. Y fue así que Hayakawa a pesar de lo sonrojada que estaba con eso. Ella igual no se las quitó durante todo el tiempo que trabajó. Después el Halloween se puso más interesante. Ya que en un momento de descanso en el que la senpai estaba con Takuma. Allí estaban compartiendo dulces. Donde el prota dice que estaba comiendo unos chocolates con alcohol. Fue así como Shiori comiéndose uno por curiosidad. Terminó obviamente embriagándose. Y comenzó a repartirle besitos a la Hayakawa. Donde el jefe aprovechó en conseguir unas buenas fotos. Para luego la senpai confundiendo por un momento al jefe con su matero. Quiso confesarle sus verdaderos sentimientos. Los cuales pudo expresar porque el prota la guió junto a él. Y Takuma preocupándose por un momento porque eso parecía casi una confesión. Lo que la senpai terminó expresando fue un profundo agradecimiento acompañado con una reverencia. Y cuando el jefe la guió hacia Takuma lo que hizo Shiori fue a llorar al ver crecer a su pequeño subordinado. Que ahora ya podía hacer las cosas por sí solo. Para que seguidamente lo abrazara un montón. ¡Ay qué bonito! Takuma pensando no se molestó por esa expresión de cariño. Pero en realidad sí se esperaba algo más. Aunque el jefe después quiso sonsacar a la propia Shiori. Al preguntarle qué sentía del prota. Pero dejando de lado que fuera su subordinado sino como persona. Y allí la waifu dudó. Porque al pensarlo se le enredaban sus sentimientos. Siendo algo que el propio Takuma escuchó en primera persona a las espaldas de su senpai. Ya después vemos un día que era el 12 de diciembre en esta historia. Y tanto la senpai como el jefe se estaban emocionando porque podrían celebrar juntos esas fiestas. Donde la senpai le preguntó si tendría algún plan. Y esta al decir que no pensaba que iría al trabajo porque quería ver ese día a Shiori. Entonces esta waifu al emocionarse de más comenzó a ser como un santa para contagiar al prota de su alegría. Pero esta al ver lo linda que se ponía hizo ruborizar a la chica. Con esta misma intención el jefe se acercó a Hayakawa al momento de invitarla a ver a santa. Sin embargo ya saben cómo es esta waifu. Quien de inmediato se negó. Para luego pasar a otra ocasión. En la que tanto Shiori como Takuma estaban terminando una reunión con un cliente. Y en su camino de regreso se quedan mirando un estante que tenía pijamas en forma de conejitos y ositos. Y cada uno de los protas se imaginó al otro llevándolo puesto. Primero fue Takuma imaginando a su senpai de conejita. Sonrojándose solo al visualizarla en su mente. Pero peor fue Shiori quien lo llevó a otro nivel. Ya que no solo pensó en Takuma llevando ese pijama. Sino que también recreó aquella escena de los peluches en la que ella estaba siendo de gata. Fue por eso que ambos dijeron que querían ver a cada uno con esa pijama puesta. Aunque Shiori fue la que se negó de inmediato para evitar acosar a su Kohai. Entonces al ser tan indecisa esta pareja. Al final fueron acorralados por una youtuber llamada Nyan Nyan Tuber. Pero lo cierto es que esta chica estaba en plan de conseguir la entrevista de una pareja. Ya que le había sucedido lo mismo que con los protas. Una vez que les preguntó que si eran novios las personas decían que no. Fue así que esta chica cayendo en la desesperación le insistió a ellos que mintieran que eran novios por el bien de su canal. Entonces haciendo esta caridad y también queriéndose quitar a esta tipa de encima lo más pronto posible. Shiori aceptó hacer la entrevista. Por lo que estos dos comenzaron a hablar sobre sus supuestas historias de amor. Donde Shiori comenta que ellos se conocieron en la oficina. Dándose inclusive su primer beso en la cocina. Para luego el prota demostrando que era alguien confiable y responsable. Se montó en su papel de Don Juan. Y respondía a cada pregunta como si fuera el verdadero novio de su senpai. Siendo más creíble al abrazarla. Y Shiori al verse de esa manera se preguntó si el prota trata así a sus novias. Aunque en realidad ninguno de los dos tenía experiencia como novios. Takuma al final dijo que en la segunda vez que su chica había ido a su casa. Esa vez hicieron por primera vez el delicioso. Haciendo pensar mal a Shiori cuando lo volviera a visitar. Y eso lo hizo porque se metió demasiado en el papel. Olvidando que lo que hacían era mentira. Estoy feliz y enojado. Entonces viendo lo comprometido que estaba Takuma con su papel. Al final cuando le pidieron el beso para demostrar que se querían bastante. Ahí el prota lo pensó. Pero Shiori lo agachó para disimular que de verdad si se habían dado un beso. Pero al final fue para decirle de cerquitas que ya se había esforzado demasiado. Para cerrar así esta supuesta cita en la que en realidad. Si parecían novios más que compañeros de trabajo. Aunque bueno. Como era una youtuber con pocos subs no había problema. Pero al final si lo terminó viendo todo el mundo. Porque tanto Hayakawa como su jefe se lo estuvieron comentando. Haciendo inútil negarlo. Hasta que después se llegó el 24. Y en la empresa todos estaban celebrando las fiestas con unas buenas chelas. Para que luego la senpai retirando se fue alcanzada por Takuma. Quien no podía perder esa oportunidad para acompañar a su waifu en navidad. Así que llevándola hasta el metro. Ahí hablaron de lo bien que se metió el jefe de su sección en el papel de santa. Pero una vez estuvieron a punto de despedirse. Shiori propone seguir disfrutando del paseo. Por lo que se ponen a caminar por ahí. Disfrutando de los muñequitos de nieve. Hasta que llegaron al árbol de navidad. Y ambos se detuvieron a contemplarlo. Y Shiori expresa lo contenta que estaba al poder disfrutar de ese lugar. Junto con el prota. Ahí pasan un momento en el que poco a poco se van acercando. Primero comienzan a hablar sobre sus regalos más preciados de navidad. Para que luego con la excusa de los guantes para evitar el frío. Estos dos se acercan tanto. Hasta el punto de que el prota intentó probarse los guantes de su senpai. Hasta que al final llegaron a intercambiar regalos. Y es que por más que esa vez se negaran. Los protas al final si se compraron las pijamas. Que en su momento quisieron ver en el otro. Es decir, Shiori le dio su pijama de oso a Takuma. Y obviamente le entregó su pijama de conejita. Donde la Shiori sin querer propuso probarse esas pijamas en la casa de alguno de los dos. Y cuando estaban a punto de tomar una decisión. Todo se arruinó porque fueron interrumpidos por un flash. Que le tomó su jefe quien estaba junto con Hayakawa. Espiándolos. Y esta waifu sin creerse que Shiori había dicho eso. Definitivamente que estos dos si que querían irse juntos. Fue ahí en la que tanto los protas como Hayakawa y el jefe. Fueron conscientes que estaban en un lugar donde solo habían parejas. Aunque la vergüenza se deja para otro momento. Porque de repente comienza a caer nieve. Para así completar el toque navideño de esta escena que no debía faltar. En fin. Que Shiori una vez en casa no relaja la vista al probarse su pijama. Y cuando intenta preguntarle al prota que tal le quedaba. Imaginando que Takuma era el oso de peluche que había comprado. Pues ella pone en sus palabras lo que seguramente su Kohai le hubiera respondido. Ya luego de esto se nos cumplió el sueño de ver a la senpai en traje de santa. En la que el prota disfruta de trabajar junto a ella con su disfraz de elfo. Y en eso que la ve con los regalos se ofrece a ayudarla para que no cargara tanto peso. Pero como que la senpai confundió un poco el gesto. Y lo que le dio más bien fue un abrazo. Algo de lo que el prota no se quejó. Aunque igual lo aclaró. Creando así la situación incómoda que sonrojó a la waifu. Sin embargo esto se quedó solo como un sueño. Porque cuando Takuma despertó comprobó que ese momento lindo se desvaneció. Ahora en el presente volvamos al romance de Hayakawa y el jefe. Porque esto no es solo una historia de Shiori Takuma. Pero esta vez nuestra rubia waifu tiene problemas con tener a tiempo el manga hentai que quiere vender para un evento. Y como se quedó sin tiempo tampoco cuenta con amigos que la ayuden porque están ocupados. Es así que en el mejor momento aparece el jefe en su ayuda. El cual para sorpresa de ella él sabe dibujar. Y se ofrece a ayudarla. Y Shiori le muestra un boceto de sus dibujos por si no se confiaba. Algo que Hayakawa le pareció bastante bueno. Y es así como trabajaron en dibujar juntos escenas héroe. Pero al final cuando estuvieron juntos en la venta de sus mangas. Allí la waifu se sonrojó cuando una de sus amigas los consideró como novios. Y por más que Hayakawa lo aclarara el jefe como que no colaboraba. Y a partir de ese momento para los demás parecía que esta waifu había conseguido una buena pareja. Ahora bien. De vuelta con nuestros protas. Shiori al ver que se terminaba el año recordó a su kohai. Especialmente porque tenía su regalo puesto. Y por tal razón lo llamó. Es así que agarrando desprevenido al prota. Estos dos comenzaron a agradecerse por el buen trabajo que hicieron ese año. Y querían seguir así. Pero ya sabemos que todo esto iba en plan de coqueteo. Y ambos se sonrojaron. Mientras que el jefe les dio un empujoncito cuando le escriba al prota. Que lleva a su senpai al templo para que se les cumpla su deseo de nuevo año. Con esta idealmente Takuma es interrumpido por su hermana. Quien la arruina el momento al preguntarle que si tenía novia. Y todo porque el prota tenía la pijama que le regaló Shiori. Y pues la hermana sabía que si fuera por él mismo no llevaría puesto algo tan tierno como eso. Así que negando que tenía algo con su senpai cortó la conversación hasta ahí. Pero según la hermana ya consideraba a Shiori como su cuñada. En fin. Que el plan de ir al templo si se dio. Pero en esta ocasión Shiori estuvo esperando al prota en una cajita de Neko abandonada. En la que Takuma no se aguantó las ganas de acariciarla. Y por su parte Shiori tampoco aguantaba las ganas de ser acariciada. Pero al final y de nuevo todo fue un sueño sincronizado entre Takuma y su senpai. Y aunque se despertaran avergonzados el jefe como si leyera sus mentes les escribió que solo fue un sueño. Ahora bien. Al otro día conocemos a la hermana del prota. Una chica que se llama Yutaka Shinosaki. Y cuando vio a su hermano en la casa de sus padres. Al verlo comportarse raro sospechaba que él tuviera novia. Así que se decidió a hacerle un test. Con tal de saber cómo era la chica que le gustaba. Y haciendo un examen de respuesta opcional. Esta chica comprobó que la senpai del prota era una chica felina, sonriente y linda. Pero que tanto de verdad tendría esto. Es así que sabiendo de la salida de su hermano se fue a espiarlo. Por lo que una vez Takuma llega al templo. Se encuentra con su linda senpai quien llevaba el típico yukate con un elegante peinado. O sea que se veía más linda que nunca. Y con el sueño que tuvieron estos dos estaban pasando un encuentro un tanto incómodo. La estoy pasando bien raro. Aunque igual de llevadero. Ya que después para calmar el ambiente. Aunque se puede decir entre comillas. Porque quien llegó fue su jefe. Y al haber un tercero pues el ambiente se relajó. Y como también estaba Hayakawa. Pues la incomodidad entre Shiori y el prota no debería ser tanta. Pero como te dije su hermana estaba ahí cerca. Y al ver que la senpai del prota era una cosita felina, sonriente, chiquita y linda. Esta no se aguantó y salió de su escondite para abrazar a Shiori. Porque esa era su debilidad. Abrazar las cosas pequeñitas y lindas. Por lo que la senpai se adaptaba perfectamente a ese criterio. Hasta que Takuma tuvo que calmar a su hermana. Y allí la senpai se dio cuenta de lo bien que se llevaba con su hermana. Ya que a él también le gustan las mismas cosas que a ella. Y al escuchar eso, Shiori se sonrojó. Porque eso significaba que a él le gustaba a ella. Con esto dicho, el jefe vio la oportunidad. Y al hablar con la chica, le sugirió la posibilidad de que Shiori se convierta en su hermana mayor. Y que le dijeron echan. Y la cuñada al solo imaginarse eso, de una le preguntó a Takuma la fecha de la boda. Al punto que hizo que tanto el jefe como la cuñada se pelearan por quien iba a dar el discurso. Pero bueno, tuvo que salir Hayakawa a calmar a estos dos. Y ahí el jefe le preguntó que si la hermana de Takuma no la ha abrazado por ser linda. Hayakawa niega que ella no es nada de eso. Pero el jefe dice que para él sí. Obviamente que nuestra rubia waifu se sonrojó. Pero el momento se arruinó porque la hermana del brota ya estaba preparando los platos de la boda que tendrían su rostro. Pero ya después de todo, ellos tomaron su rumbo hacia el templo. Ahí estaban los brotas disfrutando de los eventos del santuario. Y Shiori sin contenerse de la emoción, agarró de la mano a Takuma. Pero cuando se dio cuenta ya fue demasiado tarde. Porque el rubor le llegó a la cabeza. Así que bueno, en eso la pareja de protas se encuentra con una niñita a la que ayudan. Sin darse cuenta que a la vista de su jefe y Utaka se veían como el matrimonio perfecto. Por lo que ante el morbo de estos, Hayakawa los calma. Para así luego pasar de nuevo al trabajo. Ya que las vacaciones se acabaron así de rápido. Y la waifu pasaba a ser senpai de nuevo. Y cuando Takuma se lo hizo saber al llamarla así de nuevo. De algún modo, Shiori se sintió algo diferente del usual. Porque al mirar a la cara al prota, sentía que había crecido un poquito. Por lo que de la emoción, quiso probar al prota con la típica pregunta de qué tengo diferente. Y pues con la idea de que le dijeran que era su estatura. Shiori la puso bien difícil cuando Takuma miró. Que sí, que sus botas y su falda eran nuevas. Pero eso no era lo nuevo. Quizás tenía que ver con su cabello. Un corte nuevo sería demasiado obvio. Así que el Takuma intentó decir que si acaso era su champú nuevo. Sin embargo, el decir eso lo hizo sentir todo un pervertido. Porque era como si dijera que le había estado oliendo bien de cerca. No, 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 no. Bueno, sí. Y la senpai como para no ser la única avergonzada. Le dio la pista de que ese algo era su cuerpo. Y como si pidiera que se la comieran con los ojos. Ahora sí, Shiori se sonrojó dándose cuenta de lo que había hecho. Pero lo complicó cuando dijo que tenía que ver con su tamaño. Y Takuma pues pensó que ese algo tenía que ver con su trama. Uy, 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 uy. Pero nada de eso. Al final eso diferente era su estatura. Pero el protal hizo saber que si creció no era porque era más alta. Sino porque estaba usando botas de tacón. Desmoralizando a la waifu ante tal decepción consigo misma. Luego a la oficina llegó un Satoshi que no es Nakamoto. Sino Satoshi Shiyama. El jefe de relaciones públicas que le quiso pedir un trabajo a última hora al Takuma. Un trabajo que este rechazó y no era porque estuviera ocupado. Sino porque no le pidió permiso a su senpai. Quien era la responsable de organizar su agenda. Y la waifu haciendo valer su territorio de manera gatuna. Le reclamó en su modo nego a este tipo. Ya que una petición de ese tipo debía pasar primero con ella. Sin embargo esta preocupación de su jefe no la tuvo Hayakawa. Porque Satoshi siendo pucheros. Hizo que nuestra waifu rubia se pusiera a hacer un trabajo a última hora. Razón por la que se quedó en la oficina hasta altas horas de la noche. Sintiéndose un poco sola. Pero ese sentimiento le duró muy poco. Porque al ratito le llegó su jefe preguntándole que qué hacía tan tarde ahí. Y Hayakawa explicando lo que sucedió. Su jefe la regañó por aceptar ese trabajo. Ya que si hacía eso la gente abusaría de su bondad. Así que para la próxima que se lo dejara a él. Ante tal muestra de preocupación. Hayakawa solo soltó lágrimas de felicidad. Y su jefe para consentirla más. Le regaló un tecito para que pudiera continuar. Pero por el apuro de la petición. La waifu no había comido nada. Así que su jefe la quiso recompensar invitándola a cenar. Y una vez que llegaron hasta el restaurante. Ante Hayakawa se sonrojó al ver que su jefe se le pegaba bastante al sentarse en el mismo lugar. Y ella sin saber cómo su jefe hacía eso con naturalidad. Dejó que las cosas sucedieran. Para luego entre comillas por mera curiosidad. Le preguntó a su jefe sobre sus relaciones amorosas. Y este diciendo que en el pasado. Él no supo reconocer el lenguaje romántico de las chicas. Pues se la pasó gran parte de su vida solo. Al punto de llegar soltero hasta el momento. Hayakawa aún sonrojada por haber hecho ese tipo de preguntas. Su momento a sola se la arruinó. Porque al lado estaba Yutaka. La cual se había escapado de sus amigos del trabajo. Porque quería estar sola. Y llegó a comer ahí justo a donde estaban ellos. Pero como se sentía sola. Pues quiso acompañarlos a ellos dos. Y esta waifu al sentarse al lado del jefe como si nada. Al instante sintió la mirada incómoda de Hayakawa. Por lo que ella para no arruinarle su momento. Dejó que Hayakawa fuera la única que compartiera el brazo del jefe. Pero este creyendo que Yutaka se había cambiado de puesto. Porque quería estar con Hayakawa. El jefe quiso apoyarlas a su modo. Por lo que en este lío de malentendidos. Al final estos se pelearon por quien iba a dejar que se sentara al lado de la rubia. Para que al final ellos quedaran sentados juntos. Para no incomodar más a la Hayakawa. O sea terminó igual que al principio. Pero luego al otro día. El prota al despertar se sintió que no se podía mover. Y todo era porque su hermana desde tan temprano se le puso encima de él. Y todo porque ella desde que se vio con el jefe. Ando Boho dijo de que quería una foto de Shiori. Por lo que el jefe mandándola con su hermano. Ella comenzó a insistir que quería una foto de la senpai. Y a pesar de que el prota en realidad si quería una foto de ella. Sin embargo entre más lo pensaba más se acordaba en pedírsela. Por lo que Yutaka quitándole un momento su teléfono. Se hizo pasar por el prota para pedirle una foto linda a Shiori. Y todo con tal de imaginar de nuevo lo suave que eran sus mayumbos. Pero no. Al final Yutaka nos hizo mal pensar. Pero lo que si fue sorprendente es que una vez que la senpai vio el mensaje a esa petición tan random. Se arregló para mandar la foto. Pero una vez el prota recuperó su teléfono. Aclaró su situación. Y arruinó el momento en el que la propia Shiori. Quien de algún modo si quería cumplirle ese deseo. Pues ahora ya no lo podría hacer. Por su parte Yutaka inclusive el jefe disfrutaban de la escena. Pero Takuma con tal de librarse de ese problema. Prefirió darle el número de su senpai a su hermana. Sin embargo eso fue un grave error. Porque Yutaka con tal de conseguir fotos de Shiori. Se puso a intercambiar fotos que tenía de Takuma. Y ante tal situación. El día que Takuma fue al trabajo. Aún no superaba la vergüenza por la que le había hecho pasar su hermana. Así que de camino viendo a su senpai. Todo sonrojado la saludó. Y no se contuvo con su petición. Y es ahí que confesó que él sí quería una foto de ella. Por lo que Shiori diciendo que le daba un poco de vergüenza. Al final accedió. Siempre y cuando la foto fuera de ellos dos juntos. Porque todavía no llega al otro nivel. Y fue así como estando en la oficina. El jefe se ofreció a tomárselas. Para aprovechar de juntarlos bien cerquitas. Pero como ambos casi se morían de la vergüenza. Al final se tomaron una foto normalita. Ay que bonito. Y Hayakawa viéndolos en tal plan. Hizo que después todos ellos juntos se acomodaran para una foto grupal. Y para hacer sentir mal a la Yutaka. Por haber causado tanto desmadre. Shiori se la mandó para cumplir su petición anterior. Pero la cuñada al verlos así en grupito. Se agüitó. Porque la imagen la hizo sentir sola. Así que chale por ella. Ahora bien. En otra ocasión en la oficina. Estaba Hayakawa lamentándose por no tener más vacaciones. Porque ella lo que de verdad quería. Era disfrutar de unas aguas termales. Y tanto fueron sus quejas. Que esas ganas de salir a una piscina. También se las contagió a Shiori. Y así fue como estas dos comenzaron a imaginarse su ida. A unas aguas termales. No obstante el prota de Agua Fiestas. Decía que apenas había llegado de las vacaciones de diciembre. Pero aún así Hayakawa insistió. Al punto de que su jefe las dejó ir ese fin de semana a bañarse. Takuma se echó para atrás porque alguien debía quedarse en la oficina. A pesar de que quisiera ver a su senpai recién salida del baño. Puta que rico eh. Sin embargo su jefe aprovechó la ocasión para darle permiso a todos ellos. E inclusive él se sumó al paseo. Fue así como los cuatro fueron a las aguas termales. En las que Shiori pegó un grito que preocupó al prota. Pero cuando fue a ver lo que ocurrió. Resulta que su senpai gritó de la emoción. Ya que encontró un paraíso de gatos. Sin embargo ninguno de ellos quería acercársele. Porque la waifu en su modo neko parecía ser de la misma especie. Y por tanto no era del agrado de ellos. Pero por el lado de Hayakawa. Ella si tiene sangre dulce para los gatos. Logrando tener unos cuantos encima de ella. Pero bueno. No nos retracemos más con esto. Porque todos estamos como el Takuma. Imaginando el traje de baño que se colocaría la senpai en esta ocasión. ¿Acaso sería un estilo lindo? ¿O tal vez sencillo? Pues al final no fue ninguno de los dos. Porque tenía un traje de baño elegante. En la que no podías apartar la mirada de su trama. ¡Qué rico! Y Takuma al pensar que le podría decir algo lindo. Pues su jefe se le adelantó para decirle a las chicas lo bien que se veían. Y el prota yendo por la opción segura. Solo revalidó esas palabras. Haciendo que Shiori se cubriera. Por lo que en un momento esa acción que la hizo por pena. Takuma la confundió como rechazo. Por lo que después. Cuando Hayakawa y el jefe se fueron a bañarse juntos. La senpai y el prota se quedaron a solas. Donde Shiori se negó a ir a nadar junto al prota. Y por más que esta insistiera. Recibió un no como respuesta. Por lo que ya casi hasta el último. Fue que Takuma entendió que el problema de su waifu. Era que no sabía nadar. Y todo fue porque de pequeña. Ella se había ahogado en una piscina. Aparte que su naturaleza gatuna. También le impedía llevarse bien con el agua. Por lo que el prota se ofreció a enseñarla a nadar. Así estaría más tranquila. Porque él no la dejaría ahogarse. Así es como vemos a estos dos juntos en la piscina. Intentando maneras de hacer aprender a nadar a la waifu. Tranquilo Ned. Piensa en la biblia. Pero este trabajo tenía sus complicaciones. Y era que el prota no podía apartar la mirada de esa tremenda trama. Sin embargo a punta de fuerza de voluntad. Takuma sobrevivió con tanta sabrosura. Porque al ver que su senpai no encontraba maneras para flotar. Pensó en ir a comprar unos flotadores. Pero una vez partió para buscarlos. Nomás comenzar su camino le dio un calambre. Quedando en peligro de ahogarse. Por lo que su senpai al verlo en apuros. Instintivamente se puso a nadar para salvar a su kohai. Y Takuma al final se salvó prácticamente al aterrizar en la trama de la waifu. En la que después de la vergüenza se alejó. Pero por una razón conveniente del guión. Al prota le dio una sensación de desmayo. En la que cuando estuvo a punto de caerse. Se sostuvo con el frágil traje de baño de Shiori. Pero al ver que pondrían aprietos a su senpai. Por hacer eso. Al instante se enderezó para acomodarle el traje de baño a su waifu. Y sin temor alguno salvó la dignidad de su waifu. Mientras esta al exponerse con tanto contacto masculino. Esperó como mínimo unas lindas palabras del prota. Que nunca llegaron y solo se disculpó. Pero bueno. Ya alcanzada la noche. Todos se fueron a tomar su bañito termal. En la que Shiori y Hayakawa conversaban de lo relajante que era estar así. Y en especial agradecían el hecho de poder estar ahí. Pero Shiori sentía que a pesar de haberse divertido durante el día. También sintió que hizo demasiado el ridículo. Por lo que quería redimirse haciendo valer lo útil que puede ser. Pero una vez llegó el momento de la cena. A ella la dejaron tomar un poco de sake. Y pues ya sabemos cómo se pone esta waifu cuando bebe. Y es que se puso más cariñosa del usual. Y quiso consentir al prota en lo que deseaba. Dándole comidita en la boca. A cepillarlo ella misma, etc. Razón por la que el jefe y Hayakawa prefirieron dejarlos solos. Pero la situación se complicó. Si es que a eso se le puede decir complicar. Porque Shiori mandando a dormir al prota. Se le puso tan a su lado. Que ya casi esto se iba a volver un anime H. Porque Shiori obligándola a dormir. Se le puso encima para no dejarlo ir. Huele a sexo. Y cuando Takuma escuchó que sus amigos regresaban al cuarto. Al verse en tan comprometedora posición. El prota simplemente decidió esconderse en el armario. Pero tanto él como su waifu comenzaron a hacer ruidos. En especial Shiori quien quiso hacer de parche térmico con sus pechos. Y ya sabes que con tanta calentura estaba llegando al límite. Y cuando Hayakawa y el jefe estuvieron pendientes de los ruidos del armario. El prota no tuvo de otra que usar una manta para que cuando la abrieran. Ellos creyeran que era un fantasma. Para así hacer que todos se fueran del cuarto. Y una vez que estuvieron a solas de nuevo. Esta vez fue el prota quien acomodó a su chica en su futón. Pero una vez que intentó levantarse. Su senpai dormida lo estaba abrazando tan fuerte que no lo dejaba ir. Y cuando Hayakawa y los demás regresaron para mostrar la situación. Con lo que se encontraron fue con una escena tan comprometedora. Al punto que el jefe llamó a Yutaka para avisarle que la boda sí se daría. Y como ya a partir de ahora. El guión no se cansa de poner a la senpai y al prota en situaciones más que incómodas. Ahora los encontramos en un casillero bien juntitos. Viendo como unos compañeros se sabrosean a escondidas. Haciendo que se ponga más hot la situación. Pero ¿Cómo fue que llegaron a esto? Pues bien. Al parecer su jefe los mandó a buscar en el almacén. Un producto antiguo de Niamaru para celebrar su aniversario. Y el jefe buscando crear un entre comillas incómodo momento. Mandó a Shiori junto a Takuma a traerlo. Porque supuestamente era difícil de encontrar. Fue así que mientras ellos andaban en ese afán. El jefe les escribe que pueden buscar más al fondo. En el lugar más abandonado del almacén. Sin embargo al hacer caso. Ellos pudieron encontrarse como espectadores del romance de unos compañeros de trabajo. Que tenían como escondite ese lugar para darse sus besotes. Y ahí vemos a Shiori emocionada por haber confirmado el chisme que tenía ante sus ojos. Y como la senpai y el prota buscaron un lugar para esconderse. Hallaron un casillero en el que los encontramos al principio. Y conforme se mantuvieron ahí. Parecía que la parejita no tenía ganas de irse. Y mientras más tardaban la situación se colocaba mucho más incómoda. Porque al moverse estuvo a punto de caerles algo encima. Que gracias a los reflejos felinos de Shiori pudo sostener. Pero esto a costa de recostar toda su trama en el titán de nuestro prota. Y hacerlo contenerse en esa situación si que era una tortura. Por lo que esta vez Takuma pensando con la cabeza correcta. Le dijo a su senpai que usara su teléfono para escribir en el chat del trabajo. Y mandar a esa parejita hasta el quinto piso. No obstante el teléfono estaba en el bolsillo de Shiori. Y como tenía las manos ocupadas. Pues el prota tendría que tomarlo. Y te preguntarás. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que el teléfono estaba en el bolsillo trasero de la waifu. Por lo que tendría que manosearla. Sin embargo el fuerte de Takuma intentó tomarlo sin pensar en nada indebido. Pero su senpai era demasiado chiquita para alcanzar su trasero. Así que colocándose en una situación más incómoda por un momento. Por fin lograron escribir en el chat. Y así hacer que la parejita escondida se desapareciera. Para que por fin ellos pudieran salir de ese casillero. Pero cuando lo hicieron. Pues ni siquiera pudieron chocar la 5 por lo rojo que estaban. No obstante algo bueno salió de todo esto. Porque en ese casillero encontraron el producto que les pidieron. Aunque igual a lo lejos el jefe supo que en el almacén ocurrió algo entre ellos dos. Sin embargo tal situación trajo muchas consecuencias. Tales como afectar el sueño de la senpai y el prota. Es que ¿quién puede dormir sin olvidar esos momentos? Además que la relación entre ellos se volvió un poco distante en ese momento. Y el jefe sabía que había sucedido algo. Así que intuyendo que ellos habían avanzado. Esto se lo hizo saber después el jefe a Yutaka. Y en una mañana ella se lo hizo saber a Takuma. A quien notó que poco dormía. Y cuando el prota estuvo a punto de salir percibió el fuerte aroma de Shiori en él. Y se imaginó perfectamente que le había sucedido una escena en el casillero. Luego de esto Takuma se quedó pensando en sus sentimientos después de lo del casillero. Y pues decidió confesarse ese día. Por lo que en su trabajo aún viendo a su senpai de reojo. Le dijo que al salir del trabajo tenía algo que decirle. Con esto presente Shiori se quedó pensando en lo que le dirían. Imaginándose la posible confesión. Y después reunida con las demás chicas Shiori estaba escuchando acerca de la separación de sus puestos entre la parejita que ella se encontró en el almacén. Y ahí Hayakawa junto a la otra decían cómo cambiaban las personas luego de que se emparejaban. Que unos se volvían engreídos, otros sobreprotectores y otros en cambio se ponían como bebés. Shiori imaginando a Takuma en ese plan no le disgustó esa idea. Pero cuando le dijeron que a ella le gustaba eso porque era una asalta cunas. Allí la senpai cambió de opinión. Y para rematar luego de ver a la parejita de la otra vez demostrando abiertamente su amor. Al escuchar que ellos se veían estúpidos y tontos. Allí la waifu cambió de opinión ante la confesión del prota. No digas mamadas Mary Jane. Y prefirió mantenerse en esa situación. O sea como la senpai y Kohai. Y es que luego de que salieran del trabajo. Cuando el prota estaba en plan de confesarse. Shiori adivinando lo que le iban a decir. Lo rechazó de plano sin ni siquiera haber escuchado la confesión. Esto entristeció bastante al Takuma. Para solo repetir lo mismo de la waifu. Quien quería mantener esa relación. Y todo porque la senpai se dejó llevar por las opiniones de los demás. En esta oportunidad vemos a Shiori en su papel de Mahouka. Quien enfrenta a un amable rey demonio que es nuestro prota. Y pues en este breve encuentro. El jefe Akina de nuevo está entre ellos dos queriéndolos juntar. Aunque de vuelta en la realidad. Todos los trabajadores estaban en una sala de conferencias. Donde el presidente de la empresa estaba anunciando un concurso. En el cual debían hacer la mejor propuesta. Para promocionar su producto estrella a Niamaru. Y resulta curioso que el jefe Akina. Fue el anterior ganador de ese concurso. Dejando a muchos con su promoción atrás. Esto lo reconoció el Takuma. Pero nuestro prota estuvo atento. Cuando el jefe anunció cuál sería el premio ganador de este año. Y resulta que el departamento que quede en primer lugar. Ganará un viaje gratuito a un resort de cinco estrellas. En el que sí. Habrá arena, playa. Y el prota al solo imaginarse a su senpai con nuevo traje de baño. ¡Qué rico! Pues fue bastante motivación para impulsarlo a ganar ese jugoso premio. Aunque luego de esto Takuma se va a hablar con uno de sus compañeros de la empresa. Y este le reprocha lo sortudo que es tener a su senpai dentro de la misma oficina. Al igual que contar con la amabilidad del jefe Akina. Algo muy diferente a él. Que le toca un molesto compañero. Aparte de una pareja demasiado melosa en el trabajo. En el que solo imaginarse ir al resort con ellos ya le arruina sus ganas de ir. Y este compañero al ver la manera tierna en que se tratan. De una cree que ellos dos ya han dado un segundo paso en su relación. Pero nada más lejos de la verdad. Esta conversación es interrumpida por otra pequeña oficinista. Quien está en la misma promoción de Takuma. Y parece ser la número uno entre ellos. Y se llama Kari. Pero esta chica parece tener una personalidad fría que solo piensa en trabajar y trabajar. Por lo que habiendo escuchado de más la conversación del prota con su amigo. Se entrometió mal interpretando todo lo que se mencionaba acerca de la relación entre Shiori y el prota. Llevando a que ella creyera que en el departamento del prota hubiera un tenso romance entre los dos. Pero luego a este lugar se sumó la senpai de Akari. Siendo una chica carismática llamada Shinobu. Y habiendo conseguido toda la admiración de su kohai. Luego saltó a comentarle al prota que ella compitió contra su jefe Akina. Pero que luego de mucho tiempo. A ella le pareció raro que el competidor que tanto admiró. Dejara de conseguir logros importantes de los que ella tanto se asombró. Por esta razón ella le dijo al presidente. Que si su departamento conseguía ser el ganador. Que por favor trasladara al jefe Akina a su departamento. Porque quería resaltar de nuevo su talento. Takuma al escuchar esto no pudo conformarse con eso. Así que retó a la Kari y a su jefa para arrebatarles no solo su premio. Sino también evitar que su jefe sea alejado de ellos. Pero al final cuando fue a avisarle sobre su reto. Pues encontró a su jefe y a su senpai disfrutando tranquilo su té. Así que qué necesidad de arruinarle su tranquilidad. Pero bueno. Luego de esto todos los departamentos del prota. Se fueron a un preescolar a jugar con los niños. Para que así con los juguetes que les prestaron. Pudieran monitorear su comportamiento. Para conseguir ideas para su propuesta. De esta manera el prota tuvo la oportunidad. De ver un lado maternal de su waifu. Que lo enamoró con tan solo imaginarla como esposa. Y ojito que por parte de Shiori fue igual. Ya que al ver el lado paternal de Takuma. Tampoco se contuvo en imaginar al prota como su esposo. Ay qué bonito. Pero esta vez el jefe Akin agarró a Shiori con las manos en la masa. Aunque mientras todos ellos jugaban con los chicos. Takuma y Shiori separaron a unos niños. Que se estuvieron peleando por uniamaru. Y como este niño Tomo hacía esto. Para llamar la atención de su compañera Marin. Parece que el rubor de compartir algo con ella lo hizo correr. Para así dejarlos a ellos tres. Y que esta vez siguiendo las indicaciones de Marin. El prota y la waifu jugaran a la casita. Donde obviamente Takuma sería el papá. Y Shiori adelantándose mentalmente a ser la mamá. Disfrutaba de la espera para ser nombrada como mamá. Pero su sueño se arruinó. Porque Marin se nombró como la madre. Mientras Shiori sería la gatita de la casa. Y así estuvieron jugando que si la comida y todo eso. Hasta que Marin obligó a la gatita de Shiori. A recostarse en el regazo de Takuma. Y aunque al principio la vergüenza la detuvo. Al final no se contuvo para ser consentida por su kohai. Quien también disfrutó de ver esa faceta tan linda de su senpai. Luego de esto la familia se fue a jugar con la arena. Pero en eso llegó Tomo y arruinó el castillito que estaban haciendo. Otra vez tú wey. Y el prota pareciendo que iba a golpearlo. Al final le dijo que fuera amable con la chica que le gustaba. Y de esta manera Takuma logró reconciliar a estos niños. En donde uno tímidamente estaba contento. Pero Marin aún seguía molesta con este chico. Pero a pesar de eso igual aceptó a jugar con él. Ya de regreso Hayakawa estaba agotada al lidiar con tantos niños. Pero por su parte el prota estaba contento por todo lo vivido. Aparte que podría conseguir ideas para su propuesta. Por otro lado Shiori recordó las palabras que le dijo el prota al pequeño Tomo. A la vez que recordó lo atentamente amable que es Takuma con ella. Y dándose que si él pensaba que debía de ser amable con la chica que le gustaba. Eso significaba que toda esa amabilidad hacia ella era porque le gustaba. Y apenas asimilando todo esto. Pues apenas pudo contener el sangrado que tuvo en el auto. Espérate que me sorprendo eh. Espérate. Uuuuh. Que sorpresa. De vuelta en el trabajo. Cuando el prota se iba yendo. Encontró a su waifu cantando en un karaoke improvisado de Niamaru. Contemplando lo tierna que era. Pero al ser descubierto. Pues fue empujado a acompañar el coro de la canción. Luego de este encuentro. La presión por la competencia estaba pesando en Takuma. Y por más que disimulara. Su rostro no ocultaba con todo lo que cargaba. Ya que si perdía. Perdía a su jefe Akina. Además del viaje. Por lo que su senpai. Al intentar motivarlo. Motivarlo le dio de comer a una persona de la suerte. Y le sugiere que no cargue con ese peso solo. Es así que saltamos ahora con Akari. Quien estaba centrada en la victoria. Y le mostraba a su jefa que tenía su propuesta lista. Aunque le faltó el dibujo de su proyecto. Así que la jefa esperando un buen trabajo de ella. Le da ese tiempo para terminarlo. Aunque esta chica parecía preocuparle algo. Fue luego que Takuma tomó un respiro para ir al baño. Y de camino se tropezó con Akari. A quien vio casi llorando. Y por más que fuera su competencia. Pues algo debía preocuparle. Por esta razón fue que Takuma luego habló con Shiori. Ya que él al sentir que no era el único que podría sentir la presión de la competencia. Pues al parecer su competidora estaba pasando por lo mismo. Y la estaba pasando un poquito peor. Así que si pudiera hablar con ella. Pues se lo agradecería un montón. Shiori sin problemas aceptó. Y es así como luego vemos a estas dos waifus conversando. Y a pesar de que Shiori y Akari fueran del mismo tamaño. Esta última era reacia a cualquier contacto. Pero Shiori viendo que la chica tenía un llavero antiguo de Niamaru. Después que lo dijo. Supo que había conocido otra fanática de ese gato. De este modo Shiori pudo hablar más sinceramente con esta chica. Para así saber que Akari estaba preocupada de no poder entregar un dibujo. Porque ella sabía hacer lo que sea menos dibujar. Y lo que tenía hasta ahora para su proyecto era una basura. Por esto Shiori le sugirió que le dijera a su jefa que no podía. Que eso era parte del trabajo. Y si el temor a decepcionarla era lo que la preocupaba. Pues que se tranquilizara. Fue así que al día siguiente Akari le mostró su debilidad a su jefa. Y esta chica en lágrima se disculpó. Pero su jefa la abrazó. Porque sabía que la había presionado demasiado. De esta manera Akari pudo delegarle este dibujo a otro. Para así recuperar su sonrisa. Mientras que Takuma y Shiori veían esa escena a distancia. Y la senpai se sonroja del orgullo al tener un subordinado tan amable. Así que llegó el día del concurso. Y los preparativos estaban listos para la presentación. Y el prota tenía su traje puesto de Niamaru. Una confección hecha por Hayakawa. Que por eso estuvo a punto de revelarle su secreto de cosplay a Shiori. Aunque eso es lo de menos. Porque luego llegó Akari a agradecerle tímidamente al prota. Porque se enteró de lo preocupado que estuvo por ella. Pero aún así igual ella le declaró su victoria. Así que esperaba su presentación. Entonces cuando Akari hizo su presentación. Luego vino la presentación de Takuma. En la que se inspiró de los niños del preescolar. Que al verlos jugar de distintas maneras con Niamaru. Pensó que se debía ser un super amigo. Por lo que habiendo dicho esto. Hayakawa luego salió a la persona con el disfraz de Niamaru. Patinando y haciendo mil malabares. Robando la mirada de las chicas. Y ante esto Shiori por primera vez se nos pone tóxica de los celos. Aunque luego cuando terminó la presentación. Shiori alcanzó a Niamaru porque quería abrazarlo. Así como lo habían hecho las otras chicas. E insistiendo este Niamaru se negó. Y eso fue porque el del disfraz era el jefe Akina. Y no Takuma. Quien a mitad del show cambió con el prota. Para que este pudiera descansar. Aún así el jefe aprovechó en decirle a Takuma. Que su senpai lo quería abrazar. Para así dejarlos solitos a ellos. Y ahora si se viene el momento decisivo de declarar a un ganador. Pero el presidente cuando hizo el anuncio. Sorprendió a los chicos al decirles. Que los equipos de Takuma y Akari habían ocupado el segundo puesto. Obviamente la waifu rompió en llanto. Por no haber logrado el primer lugar. A pesar de la ayuda de los demás. Aparte de que su jefa no podría ascender al no tener consigo a Akina. Pero esta jefa ya se había olvidado de eso. Y la reconfortó con un abrazo. Igualmente el prota estuvo insatisfecho. Pero lo que fue sorprendente. Es que quien se llevó el premio fue el equipo de Yamagishi. Ese amigo del prota que dijo que no quería irse al resort con su equipo. Pero de todas maneras igual se aventaron su celebración. Al haber terminado los tequilas de celebración. Shiori invitó al prota a hacer cosas malas. Tal cual así como lo oyes. Por lo que se llevó al prota a comer ramen. Y es que para Shiori eso era hacer cosas malas. Porque ya era tarde y habían bebido. Sin embargo de regreso en las calles. Escucharon que las parejas que comen ramen a esa hora. Son bastante ardientes. Y Shiori sonrojándose ante ese argumento. Luego propuso a tomar el té. Ya después en la oficina había llegado Yamagishi de la playa. Contándole lo incómodo que la pasó en la playa. Aún así ahí le dejaba un detallito de compas. Y en ese momento son interrumpidos por la rubia. Que crearía el videojuego de citas de Niamaru. Y le pidió a Takuma que lo probara. Y yéndose con ellos tres para ver que tal está ese juego. Pues la historia de este Niamaru tomaba un giro raro. En el que casualmente les hacía recordar a Shiori y a Takuma. El momento de la confesión de la azotea. En el que sí. El juego lo interpretó como era. Como un rechazo. Y Shiori y Takuma apenas asimilando esa interpretación. Cayeron en una depresión inmediata. Porque lo de ellos ciertamente fue un rechazo. Aunque la rubia les menciona. Que el rechazo antes de la confesión. No se podría considerar como una confesión. Así que aún había. O mejor dicho. Tenía una oportunidad más. Después de todo. Takuma sí logró conseguir un final deseado. En el que se hicieron pareja de Niamaru. Y pensando sobre eso. Shiori tocó el tema sobre ellos. Específicamente quería saber lo que quiso decirle Takuma. Aquella vez en la azotea. Cuando ella lo interrumpió. Y eso era que si seguirían siendo siempre subordinado y senpai. Ante esto. Shiori sonrojada dice. Que ella estaría de acuerdo que eso no fuera así. Así que podían empezar como amigos. O sea que podían ser más cercanos. Ay el amor. Aunque el jefe sabiendo que esto era una excusa para ir a algo más. Tan solo de verlo se deshizo de dulzura por esa escena. Después de ese paso de mayor intimidad entre ambos. Ninguno de los dos dio el primer paso. Por lo que ambos en la oficina pensaban en cómo hacían para dar ese paso. Pero no se les ocurría nada por más que tecleaban. Y en el almuerzo junto a los demás. Tampoco se les ocurría nada. Hasta que no fue que hablaron sobre lo que harían en la Golden Week. Y muy indirectamente ambos se dijeron que no tenían un plan especial. Hasta que la rubia del videojuego comentó que iría al parque de diversiones con sus amigas. Y esto tanto a Takuma como a Shiori les pareció un buen plan. Y luego la propuesta entre comillas mejoró. Porque cuando esta rubia comenzó a decir que se podían quedar en un hotel. En el que podrían compartir un trago, un cuarto, inclusive un baño. Todas esas escenas entre ellos dos vinieron a sus mentes. Y simplemente no soportaron con tanta tentación. Pero el ambiente se enfrió cuando Akari dijo que nunca aceptaría la competencia del parque de Niamaru. Así que en plan de que esta chica tomara ideas de su competencia. Pues bien podrían ir todos. Esto parece un buen plan. Pero las entradas quedaron agotadas para un grupo. Por lo que nuestro prota no se rindió. Porque luego luego cuando todos se separaron. Él se acercó a Shiori. Y le confesó que sí quería ir al parque. Y aunque le costó decírselo, igual el plan se dio. Porque después de esto, el reto para Shiori consistió en escoger los zapatos que debería llevar para su cita. Así como el estilo que podría llevar Takuma. Y este fue descubierto por su hermana. Que le descubrió su cita. Pero aún así pareció no seguir molestando para dejar a nuestro prota yendo de camino con su waifu. A quien vio muy linda. Y habiendo disfrutado de ese día en el parque. Lo último que propuso Shiori fue una foto de recuerdo. Y a pesar de que Takuma se sintiera ruborizado. Al escuchar que alguien se ofrecía a ayudarlos. Allí se dieron cuenta que tanto su hermana como Hayakawa y el jefe los habían seguido hasta allí. Pero a pesar de todo, fue el final feliz que alegró a nuestro Takuma. Así que nada. Hasta aquí llegamos con este resumen. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte. Y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este anime. O qué otro anime de los que recién acaban de salir en esta temporada de octubre te gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.